La actriz y cantante Alicia Machado está de luto tras la muerte de su padre Arturo José Machado, papi te voy a extrañar el resto de mi vida, escribió la propia Machado en las redes sociales confirmando que su padre murió la tarde de este domingo, con emotivo mensaje y varias fotografías donde aparece su papá, que Machado escribió una serie de mensajes en honor al hombre que le dio la vida y la apoyó siempre en todos sus proyectos y sueños, la actriz escribió se fue mi papá, ahora estarás conmigo cuidándome como siempre lo hiciste, apoyándome y brindándome la seguridad y el amor que siempre necesité, le agradezco a Dios que pudimos despedirnos, papá te amo, gracias por enseñarme a ser fuerte e independiente.